Para ampliar la información cultural, ya me acompaña en el estudio mi compañera Lea Yojael. Lea, qué gusto volver a verla. Un gusto compartido, Valentina. ¿Cómo estás? Por aquí todo muy bien. Vamos a empezar con este espacio. Vamos a actualizar las noticias, darles recomendaciones. Y bueno, en unos días llegan a la plataforma Netflix los primeros episodios de una de las series más esperadas del año y es 100 años de soledad. Exactamente, Valentina. Estar a la altura de algo que siempre va a ser más grande que todos nosotros. Es con esas palabras que la directora colombiana Laura Mora resume el desafío de grabar 100 años de soledad en serie. Después del éxito de su película Los Reyes del Mundo, Laura Mora se juntó a Alex García López para adaptar a la pantalla este monumento de la literatura latinoamericana. El desafío era lograr transmitir en imágenes y sonido esta visión tan especial, tan poética del mundo, esa pelea entre el ser humano y su destino que están muy bien explicados en el libro de Gabriel García Márquez. Otro desafío también fue dar vida al pueblo imaginario macundo. El próximo miércoles vamos a poder descubrir con el estreno de la primera parte de la serie el resultado de lo que se convirtió en una de las mayores producciones de Colombia, pero también del continente. Pero antes de eso, les propongo mirar un pedacito del tráiler. Ahora sí eres un hombre. ¡Vamos a la guerra! Miren lo que hemos quedado cerca de hoy en día. Nosotros dos solos como al principio. Bueno, sin duda, la expectativa de Porcilla es lo suficientemente grande. Lea, nosotros vamos a continuar. Nos querías recomendar otra serie en un estilo totalmente diferente. Estamos hablando del Chacal para verla en la plataforma Disney+. Exactamente, Valentina. Espionaje, falsas identidades y geopolítica. Con esta serie nos alejamos totalmente del realismo mágico de 100 años de soledad. Sin embargo, es también el Chacal una adaptación de la novela El día del Chacal de Frederick Forsyth con el versátil actor británico Eddie Redmayne que han podido ver seguramente en la trilogía Los animales fantásticos o también en la película La chica danesa. Aquí en esta serie él interpreta a un peligroso sicario mientras un agente le sigue la pista por toda Europa. Un juego de gato y ratón con bastante violencia gráfica pero con ritmo firme. Así que es una serie que les recomiendo totalmente. Y Eddie Redmayne que nos encanta por aquí. Bueno, vamos a continuar. Dejamos el mundo de las series para acercarnos al arte callejero. Más precisamente en Brasil donde un proyecto busca homenajear a las grandes personalidades negras del país. Así es, Valentina. Se llama este proyecto Negro Muro y desde 2018 mapea la memoria negra a través del arte urbano en Río de Janeiro una ciudad profundamente marcada por su herencia indígena y africana. Todo comenzó con un mural del cantante nigeriano Fela Kuti hace seis años y hoy en día si ustedes visitan Río de Janeiro pueden cruzarse con 65 murales. Toda la parte artística de este proyecto está desarrollada por el muralista Kase quien quiere luchar contra el olvido y la política de erradicación de la memoria colectiva practicada por el poder público a través de esos retratos. Nuestra corresponsal Valeria Sacone conversó con la otra cabeza de este proyecto de Negro Muro el productor e investigador Pedro Rajao. Vamos a escucharlo. Estamos levantando la memoria de estas figuras en el territorio donde trabajaron, donde vivieron. Es más que un proceso de homenajes, es también un proceso de demarcación de la memoria pública y de la manera más democrática posible porque es un arte que está pintada en paredes de acceso público la mayor parte de las veces. Entonces creo que el proyecto Negro Muro, ahora terminando el muro número 65 donde la mayoría de los muros están en los suburbios en el centro de la ciudad, creo que estamos contribuyendo un poco al proceso de memoria social a través de esta cartografía de la memoria negra que estamos desarrollando. A través de esta cartografía de la memoria preta que a gente desenvolve. Lea, no nos podemos despedir sin antes recomendar un poco de música como cada semana. Sí, Valentina, y yo sé que hoy te va a gustar especialmente porque les tengo una selección de tres bellos videoclips. Vamos a empezar en Francia con la emotiva canción Poseidón de Taiki. El cantautor y bailarín relata en este tema la trágica pérdida de su primo que se ahogó en el Mediterráneo y nos demuestra que su talento y sobre todo su musicalidad no se limitan a canciones alegres y bailables. Otro estreno que me llamó la atención es la canción Sheikha de la sensación sudafricana Tayla que nos permite regresar unos segundos arriba de janeiro con este vibrante tema de Amapiano el house sudafricano ambientado en una enérgica fiesta de carnaval. Y para cerrar les quería dejar con un tema del continente latinoamericano y justamente nos llegó el videoclip de la colaboración entre Romeo Santos y Raúl Alejandro hace parte del exitoso nuevo álbum del puertorriqueño Cosa Nuestra y fusiona el reggaeton a la bachata con las luces y sombras de Nueva York de fondo así que nos vamos a despedir escuchando unas notas de esa canción aquí. Me dices que ¿Para qué? Y yo te digo que ¿Para qué nos mentimos en el fondo? ¿Se te nota tanto que te está matando? Decir que ahora mejor sin mil estás pasando Me dices que ¿Para qué? Y yo te digo que Y yo te digo que ¿Para qué? ¿Para qué?